Lo primero que se me vino a la cabeza luego de ver el primer episodio de The Last Dance fue si iban a tener suficiente material para alargar la historia durante 10 episodios y la verdad sí, lo hacen. Este documental es impresionante, es entretenido y muy revelador. Además, llegó un momento perfecto en el que no teníamos deportes en vivo durante la pandemia. Recuerden que me ayudan muchísimo si se suscriben a este canal en el botón rojo. Primero, un contexto. Si tienes menos de 30 años es probable que no recuerdes a Jordan jugando. Jason Herr y su equipo de edición narran todos los momentos claves desde los tiros ganadores, la rivalidad con los Detroit Pistons, Space Jam, luchas internas, egos y todo tipo de detalles para mostrarnos cómo se formó esa dinastía. Los Chicago Bulls dominaron el panorama deportivo y la cultura pop durante los años 90 y Michael Jordan parecía una estrella de cine. Salían comerciales para Nike dirigidos por Spike Lee, tenía su propio jingle, fue el primer deportista en tener su marca propia, pero no aparecían muchos programas de radio, no daba muchas entrevistas y se retiró antes del boom de YouTube y las redes sociales, por lo que la persona tenía una cierta mística que lo rodeaba. Hay una generación que simplemente no puede entender por qué es considerado universalmente como el mejor jugador de todos los tiempos. Es por eso que The Last Dance, el último baile, funciona no solo como una mirada íntima a una de las dinastías más exitosas del baloncesto, pero también como una prueba de la grandeza de uno de los mejores deportistas en la historia. Editado a partir de nuevas entrevistas con figuras claves del baloncesto y de la cultura de su época y obras de imágenes inéditas detrás de escena del equipo durante el camino a su último campeonato, el último baile utiliza la última temporada de Jordan con los Bulls para relatar su ascenso de un jugador poco conocido a un ícono global. Jordan le dijo al director del documental que temía que este lo hiciera ver como una horrible persona, especialmente teniendo en cuenta las décadas que tomó crear su imagen. Durante los 10 episodios veremos lo desagradable que Jordan podía llegar a hacer con sus compañeros. Incluso hoy, cuando se refiere a partes de la temporada en la que Pippen y Rodman no estaban disponibles, se refiere a sí mismo como solo en la cancha. ¿Qué pensarán el resto de sus compañeros? Uno puede llegar a entender por qué Jordan estaba preocupado por su reputación. Y saben, a mí me gusta eso, que no muestran solo lo bueno, sino también lo malo, que es humano, que comete errores y tiene imperfecciones. Pero también, obviamente, muestran su esfuerzo, su persistencia, un deportista que busca superarse, que siempre está en la búsqueda del éxito, de la perfección. Es un tipo súper competitivo y creo que luego de estas 10 horas lo admiro aún más. El trabajo de edición es lo mejor del documental. Empieza en el año 98 y va hacia atrás, mostrándonos cómo llegamos a ese punto, cómo el equipo se formó, cómo Jordan llegó a ese punto. Y dedican un episodio a distintos miembros del equipo, desde Pippen, Rodman hasta Phil Jackson y mucho más. Creo que The Last Dance es un documental que hay que ver. Es una maravilla narrativa, súper entretenido y súper informativo sobre la vida de uno de los deportistas más grandes e importantes en la historia de todos los deportes. Y también sobre un equipo único que ganó 6 títulos en 8 años. Está disponible en Netflix. Gracias por ver este video, recuerden darle like, compartirlo y suscribirse. Y hoy quiero preguntarles por esas películas y documentales deportivos. ¿Cuál es su favorito? Comenten. Comenten.